Cántala y ándale Habla, destápate bien Saludos para mi compa que está allá en Norte Carolina Habla bien Para mi compa Gustavo Zamora Para los de Santa Cruz, ¿no? ¿verdad? Para los compas de Santa Cruz, dice mi compa Bonnie Vega ¿Y para mí qué? Para mi compa Guti Alonso Para todos los que están aquí reunidos Tú, suéltate, suéltate, suéltate El especial, muchachos, ¿cómo dice? Saludos, Campo Marino El tiempo cura la escena Y el corazón las heridas Espera que el recuerdo se crea Hay que la prensa o herida Mientras yo lo perdita Hay que gustar de la vida ¡Vamos acá! Mientras yo lo perdita Hay que gustar de la vida Mientras yo lo perdita Hay que gustar de la vida 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 Lleva la vida y con mamita es mi fiesta y mi palabra ¡ah! ¡ah! ¡Hola a todos! ¡Custodio, madero! ¡ah! Al empezar lo que es el empezar la ley lo que es el hecho y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la mesa familiar ¡Muy bien, adelante! ¡Lave a mi casa de ellos! ¡Salud, calla, papi, encienda! ¡Ay, loco de Montero! ¡Voy para mi ranchito! Cerquita de a Cuchistán ¡Para que venga toda! ¡Y para que no nos vibran! ¡Por el sabio y las cuales! ¡Y si se va a cambiar más! ¡Bueno, corto! ¡Y no me dejes de reserva! ¡No quiero publicidad! ¡Al que no ocurre tus versos! ¡No me reencreó y amistad! ¡Cáncer de lindas sanciones! ¡Para honor de la ciudad!